El tema es que si tú tienes una camioneta de trabajo o no de trabajo, una pick-up, han visto que las avanza, le ponen burreras adelante y atrás, de hecho hasta hay atos con burreras. ¿Han visto también que hay carros que les ponen el tirón? Por lo general son tipo de carros como más modificados, más tuning, de hecho Marco, uno de mis clientes asegurado de aquí, que aquí conocimos en el canal, un día me escribió, Daniel, para poder arrastrarlo a la grúa, a mi carro, le puse un tirón, Entonces, Daniel, si le pongo un tirón al carro y si yo doy un alcance, o sea, pego por atrás otro carro y le pego nada más con el tirón, ¿el seguro me cubre? Aquí la respuesta es no, porque le estás adaptando algo al vehículo de cómo salió de la agencia, ese es un tema o es un caso muy específico, por lo general muchos carros yo he visto que traen eso, Ahora, burreras, roll bar, tirones, ya ven los que les pones la camioneta a la bolita atrás para arrastrar, remolques, todo lo que tú le pongas a tu carro o camioneta, adaptado fuera de la agencia, Me refiero de cómo se ensambló, porque en la misma agencia te venden una burrera y tú dices, ah, pues es que así salió de la agencia, no señores, de agencia y de fábrica no se le pone una burrera a una Nissan NP300, por ejemplo, Tú la compras como accesorio en la agencia, se la montan ahí mismo en el taller de la agencia, obviamente, pero es una adaptación, ¿qué pasa con ese tipo de adaptaciones? Si chocamos y pegamos nada más con esa adaptación, tú necesitas una cobertura que se llama responsabilidad civil, adaptaciones y conversiones, Esa cobertura es la que te ampara en caso de que tú compres, por ejemplo, la Nissan Chassis, la Nissan, la normalita, la Nissan Pick-up, Tú la compras y sale como Nissan Chassis, Nissan Chassis Cabina, Nissan, como tú quieras que sale, pero sale una Nissan nada más, Tú le pones una caja seca, le pones redilas, le pones una estructura, de esas que traen como cachucha arriba de los tondos, Tú le pones las adaptaciones, o en la agencia o afuera, pero ese tipo de vehículo necesita llevar esa cobertura, ¿Por qué? Si tú vas circulando, sales de la agencia y sale nomás la cabeza, que es como el cerebro de la camioneta, La cabina, nada más, si tú te echas en reversa y le pegas con las barras, que son las puntas, el chasis y le pegas a otro carro, Pues el seguro te va a cubrir sin ponerle adaptaciones y conversiones, nada, pero tú la llevas, le montan una caja, una plataforma, La camioneta y esa plataforma de atrás sale volando, aquí están las llantas y esa plataforma sale volando, Entonces si tú te echas en reversa y le pegas a otro carro con la plataforma, la caja, si la caja se abre y le pega a otro carro, Necesitas forzosamente la responsabilidad civil, adaptaciones y conversiones, muchas aseguradoras no lo tienen con ese nombre, Yo sí, de las que yo te ofrezco sí, pero tienes que preguntar, Ay güey, mi camioneta trae adaptación, mi avanza trae burrera, entonces tienes que agarrar tu póliza, ver, Ay güey, no, pues no, no trae nada, no dice nada de adaptaciones ni nada, Háblale al que te vendió la póliza y pregúntale, oye, fíjate que pues le puse las burreras a la avanza, ¿Qué pasa si yo le pego, puc, a otro carro con la burrera? El ajustador va a llegar y te va a decir, lo siento, no pegaste con el carro, pegaste con la adaptación, Y con todo y pena, no se puede hacer nada si no tienes esa adaptación, Como te dije ahorita, el jalón de los carros, me gustan los tuning a mí, Si tú le pones ese tirón donde te engancha la grúa y con eso le pegaste a otro carro, Si no tienes esa cobertura, mejor quítaselo, hasta los mismos estribos de las camionetas, cual sea, Cuando tú vas dando una vuelta muy cerrada y si con el puro estribo que le pusiste, Para subir tu pie y subirte al carro porque está muy alta, Si con eso le pegas a otro carro, pelas, tampoco te paga el seguro, Necesitas tener como tal responsabilidad civil, adaptaciones y conversiones, ¿Qué significa la responsabilidad civil? Como tú los ves en mi póliza, vienen muchas, Pero hasta acá se hace hasta 4.600.000 pesos, Muchos no leen y nada más ven uno, 600, ese es Daniel, Pues es que la otra trae 3 millones, pues sí, nomás léale más abajito, ahí está, Entonces, busca, ya les hice un video de la responsabilidad civil carga B, Que es cuando de la caja se te sale, si te acuerdas, ¿no? Si de la caja se te sale algo y le pegas, ahí está un parado, Pero ahora es de las adaptaciones y conversiones, todo lo que le meta.